Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En este video vamos a analizar las skins que hay preparadas para la próxima temporada Y para el próximo pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 4 Así que muy atentos y quedaros hasta el final del video Porque es muy probable que se haya encontrado las skins que van a ver en el próximo pase de batalla Y la temática que van a tener, así que muy atentos Y por cierto quiero mandar un saludo a estos suscriptores que estáis viendo por pantalla Así que un saludo a estos cracks Y si queréis salir en mi próximo video solo tenéis que suscribiros a mi canal Con la campanita activada y darle like al video Y os mandaré un saludo en el próximo video Y por cierto si estáis en este punto del video y estáis viendo esto Quiero que me dejéis en los comentarios que nivel sois actualmente en Fortnite en esta temporada Ahora si chicos, dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este video Como ya os dije en el video de ayer y si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis Se ha confirmado la temática de la próxima temporada Es decir lo que veremos básicamente en todo el mapa O más o menos en lo que va a estar ambientada la próxima temporada Y será con un tema tropical Es decir que veremos una selva, volcanes y nuevas plantas Todo esto para la gente que se lo pregunte ya está confirmado Por uno de los filtradores más importantes de Fortnite que es Hypex Así que os puedo decir al 100% que esto va a pasar en la próxima temporada Pero es que además se han filtrado un montón de skins Las cuales son por así decirlo como conceptos Pero que no son conceptos del todo Sino que el propio Fortnite oficial tiene todas estas skins preparadas Para que en un momento, en un futuro lleguen a Fortnite Y esto ya pasó con la temporada que estamos ahora mismo Que unas semanas antes de que saliera Se filtraron unas cuantas skins Las cuales mucha gente pensaba que no iban a ser las skins del pase de batalla Pero yo os lo dije que si iban a ser Y finalmente si han sido las skins de este pase de batalla Pues esta vez ha pasado exactamente lo mismo Lo que pasa es que aún falta bastante para que llegue la próxima temporada Así que no se han filtrado exactamente y concretamente Las skins que veremos en el próximo pase de batalla Se han filtrado un montón más Que son estas que estáis viendo por pantalla Pero chicos, atención porque todas las cosas que se han filtrado Me han hecho llegar a una conclusión Y creo que os puedo decir prácticamente al 100% Cuáles van a ser las skins del próximo pase de batalla Y ojo porque dos de ellas ya están confirmadas al 100% Por filtradores que van a estar en el próximo pase de batalla Así que muy atentos Como estáis viendo estas son todas las skins Y realmente hay algunas skins de estas que tienen muy buena pinta Como por ejemplo la nueva versión de Geno Que tendrá como una especie de abrigo Y esta skin seguramente sea de una skin de un parte de un próximo pack Que estará llegando a la tienda Luego también está la skin de este Goof navideño La cual por cierto se filtró hace bastante tiempo Y de momento no ha llegado Así que probablemente sea la próxima skin gratis Del próximo evento de navidad Que para esto sí que es verdad que aún queda muchísimo más Pero es probable que también se trate de una skin gratis de este próximo evento Y luego hay un montón de skins más Que por ejemplo hay una que es la versión de Kid Básicamente futurista Que no está nada mal Y también está la nueva versión de Midas Que es básicamente Midas Pero con la cabeza del pez de Midas Básicamente La cuestión es chicos que Como ya sabéis hay dos skins que ya están confirmadas Para el próximo pase de batalla Que son la skin de este tigre Y también la skin de este pájaro Son dos skins que realmente tienen que ver con la temática tropical Y pues se encajan bastante bien con la temática de esa próxima temporada Así que sí, son dos skins que estarán en el próximo pase de batalla Pero aquí viene lo interesante Y es que si os fijáis Y si no os habéis fijado Yo os lo muestro más concretamente En estas filtraciones En estas skins Concepto que van a estar llegando a Fortnite muy pronto Hay casualmente Bastantes skins de animales O inspiradas en animales Y también varias skins Que encajarían con una temática tropical Así que vamos a analizar las skins Y os voy a decir Cuáles creo que van a llegar En el próximo pase de batalla Como ya os he dicho La skin del tigre y la skin del pájaro Van a llegar 100% Pero luego tenemos más skins Como por ejemplo La skin de este perro Así un poco Por así decirlo Con estilo rockero Pero que también es un animal Y podría encajar bastante En esta temporada Ya que podría tratarse de una temporada Con estilo tropical Y con un montón de animales O skins de animales Así que yo creo que esta podría ser Otra skin de este pase de batalla Por cierto Dejadme en los comentarios Cuál de las skins que os voy a mostrar Es la que más os gusta Luego también tenemos La skin del kit Que por cierto Aunque sea futurista Creo que también podría encajar En un próximo pase de batalla El cual se trate de animales O que tenga al menos skins Que tengan que ver con animales Así que podría ser la skin También del próximo pase de batalla Ya llevaríamos 3 skins Luego también está Este skin de mapache Que sinceramente Creo que también encajaría Bastante bien Con esta temática Y sinceramente La skin me gusta bastante Personalmente Llevaríamos ya 4 skins Luego también está Esta skin de aquí Que personalmente Por el estilo que tiene También creo que encajaría Bastante con esta temática Y con la próxima temporada Además de que es un skin Que me parece que está Bastante bien Llevaríamos ya 5 skins Luego la siguiente Sería esta skin de aquí Que es una especie De gato Con un traje Que pues sinceramente La skin está bastante guapa A mi me gusta bastante Y también podría llegar En el próximo pase de batalla Básicamente porque encajaría Muy bien Con la temática Y también creo que se parece O tiene una pequeña relación Con las demás skins Que os acabo de mostrar Luego estaría La del pájaro Que esta ya os he dicho Que también va a llegar En el próximo pase de batalla Y luego estoy entre Estas dos skins de aquí Que tienen un estilo Bastante parecido Y que incluso Podría tratarse De la misma skin Es decir Si Fortnite se lo curra Podría meter esta skin En el pase de batalla Y que su estilo adicional Sea un estilo Con este traje Y con este casco Creo que sinceramente Encajaría bastante Ya que las skins Como tal Se parecen muchísimo Los colores Y literalmente Esta especie De bufanda naranja Que tiene Creo que se parece Bastante una skin A otra Así que también Podría ser una skin Del próximo pase de batalla Luego las demás skins Que hay en esta imagen Filtrada Pues son skins Que podrían estar llegando Próximamente a Fortnite En unas tiendas O quizá En la próxima temporada También Pero eso sí En la tienda No en el pase de batalla Ya que las skins Que veríamos En el pase de batalla Yo creo que serían Las que os acabo de mostrar Pero bueno chicos Dejadme en los comentarios Que opináis de esto Y que pensáis De la próxima temporada Ya que todo Lo que os acabo de mostrar Algunas de las cosas Son filtraciones 100% confirmadas Pero la teoría De que las skins Podrían ser La que os he mostrado Es simplemente Una teoría Que yo pienso Y que yo creo Que podría llegar Y podría pasar En la próxima temporada Pero bueno chicos Realmente Poco más que decir Espero que os ha gustado Un montón en este vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis Suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo Del canal Chicos Me despido Un saludo Chao 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 ¡Gracias!